El campeonato de... es una carta de presentación tremenda para un partido, insistimos que vivir la pasión de la Copa Libertadores Va sacando la pelota Ferrari, va saliendo Leo Poncia, ahí está Belucci va cambiando Belucci La pelota le va quedando a Poncia Viene Faria, le tiró colgo aquí en Santiago Viene para Sánchez Hay falta de Poncia La operación de pelota de la mitad de la cancha Sangüesa y Meléndez Dicen ellos, tenemos dos contra uno solo de River que es Poncia Mete Jerez, no llega Giovanni El rebote le queda a Suazo River no lo tiene tan en cuenta Jerez Ferrari lo perdió, aquí Suazo la toma y la manda por arriba Cuando digo que intenta ser prolijo cuida la pelota en la mitad de la cancha la recupera con Sangüesa Correcto, sí señor, y ya ha superado Nos alegramos Está buscando la pelota La Sangüesa va cortando por allí Poncia Viene para Belucci picando el resto La pelota para Faria Esperó a la Sangüesa por el otro lado que hay lío, eh Ahí está el tecla Faria, señores Se viene el tecla con el centro Y a Enriquez Jerez, hay falta para ser amonestado Ferrari Correcto el árbitro torre Al árbitro porque dice que al minuto hubo una falta de un jugador La pelota de Jerez Viene para Suazo Allí va Suazo, atención La marca de Rivas Vamos La tiró demasiado Ernesto Poncia Ah bueno, ahora se levantó Vidal Y aquí está Giovanni Otro guadaneazo Muy rápido para el contraataque Aunque pierda el balón Ahí está Ahí está precisamente El toque viene para Meléndez Sangüesa Aquí Falcao con Poncia Lo corre Sánchez Le quita muy bien Sánchez Después casi que lo barre Poncia Ahora y tocándola con Giovanni Giovanni que viene Mete para Sánchez Que me encanta Ahí va el petilla Sánchez con Giovanni La pelota la va devolviendo En el fondo Enríquez Otra vez el capitán De Beluche o cuando la pelota es quieta ¿De completo lo de Jerez? No, no Ahí va buscando la pelota En la salida Poncia Habrá tiro libre para arriba Hágalo Marcelo Gonzalo Fierro Que está funcionando muy bien Que tiene tres goles en el campeonato local Y que dicen que puede ser vendido en junio ¿Sabe quién es de Fierro? No Benedetto ¿Sos de Fierro, Benedetto? Es bueno Va sacando la pelota Va saliendo Poncia Lo juega Hay formas de decir Hay cosas que se entiendan Por favor No es todo diccionario Por Dios Y amarilla para Sangüesa Va a sacar esa pelota Jerez Para Giovanni Hernández Sangüesa Se rebaló Belucci Poncia Belucci Tarrifo Sale y busca la pelota Sánchez Viene Sánchez Gana Belucci Poncia Belucci La pelota de Falcao Ahí va el colombiano La marca de Sangüesa La podía Poncia Poncia Ya se vivió Jerez Y lo fue a marcar De Poncia para Falcao Metía el brazo arriba Falcao También Ahí está el capitán David Sánchez Cierra Poncia Sánchez que molesta Ven Allí la pelota La está buscando Sangüesa Habilitado Giovanni Hernández Sigue Giovanni Se dejó caer por allí Por El lío que hizo el árbitro Torre No tiene No Poncia 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 Tocándola para Humberto Suazo Sigue su función Y prosibó Ves un manotazo No 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 Igual Va a sacar Va a buscar la pelota Pelucci para atrás Viene Sánchez Aquí está Humberto Atención con el ticket diagonal Lace la Morfón al otro lado Sigue Suazo Ahora tira la cara Pelota Visión Rivas Fundamental es su velocidad Aquí la busca Suazo La pelota Le va a quedar Falta Agarrote Poncia O mete falta Poncia Tiro libre Para No digo Lo que sigue siendo Sánchez A pesar de No ser muy claro El jugador más peligroso Cuánto más pregunta amigo mío 40 minutos ya Sánchez Sánchez Esa es tarjeta Amarilla para Riffo Qué pavo nomás Cuatro amonestados Va sacando El balón Meléndez Aquí está Jerez Sangüesa Ninguno Que no tienen adentro Aquí la pelota Le queda Le queda Leo Poncia Adentro Fue una más Gol El River Golazo de Leo Poncia Los 46 minutos Del primer tiempo señores Con el River 1 Con el Colo 0 Le van a protestar Los chilenos al árbitro El más enojado Es Giovanni Hernández Pero River estaba más cerca Se vuelve a dormir Colo Colo Hay jugadores que le dan espaldas A la jugada Y Poncio rápido Ante el reclamo del banco Que le pedía De los que estaban en el banco Pegale Pegale La última oportunidad Poncio convierte un golazo No te cuenta Que Giovanni Hernández De espaldas Aquí en Santiago La busca Sangüesa Gana Poncia Farías Mete Sangüesa De atragando River Play Con gol de ese señor De Leo Poncia Lateral que tiene que hacer Boris González Suazo que la deja corta Y esta Poncia Aquí viene Sánchez Por la espalda de Sangüesa Se viene una Pero está atento Rivas Oh, muy bien El negro La pisada Pero se entendió Muy bien La querida Suazo Rivas El ex hombre de Cobreloa Suazo Marca Poncia Va saliendo Tuxia Queda igual que es Y este Suazo No fue penal Recontra penal Pero recontra penal De Sangüesa Contra Falcao Pero recontra ¿Es eso, no? No, además Sí, por supuesto Va buscando la pelota Contento Pulga Feliz Va buscando la pelota ¿Y qué pasó en el banco De Colo-Colo? Contaste vos Porque eso parte Va buscando la pelota Poncia La pelota viene para Ferrari ¿Viste quién robó Esa pelota, Rivas? Sí, sí Farías Ahora que era el primer tiempo No sé si te acordás ¿Eh? Va buscando la pelota Enrique Ha salido Poncia Zambuesa Otra vez con Leo Poncia Y esto puede terminar Muy mal para Colo-Colo ¿Eh? La pelota de Poncia Para Beluche Atención Se viene buscando el tercera La va picando Y se le cerró demasiado Dejala salir Está siempre en la mitad De esta Después de un feriado Poncia La va tocando Farías Para Poncia El contraataque A Beluche Y en esta También por Deficitente Que vino el contraataque De Colo-Colo Poncia Zambuesa Zambuesa Pica Falcao Viene el tecla Ahí está Faris Sigue contra Ferrari Jiménez Giovanni Hernández Ahí va Giovanni Otra vez con Jiménez Se dejó caer Va saliendo Giovanni Allí busca Vidal Tropezando Falta Para mí se lo llevó Por delante De Colo-Colo El otro día Lo corrió a Poncia A un costado Y ahumada Juego por el medio Contra Ñus No Beluche No estuvo preciso Beluche Todavía en el partido Poncia Aquí viene Ernesto Viendo Enríquez Apodilla Vidal Saca a Poncia Marto Suazo Carlos Zambuesa De Zambuesa Para Pegó en torre Uy Viene el guadañoso Que esperaba Melende Ahí va sacando Las pelotas Zambuesa Y no sé si En un ratito Nada más Ay, ¿por qué viste No lo traduzca? Si te agarra Va a sacar Esa pelota Tuzio Tuzio que mete Para No, no Yo no me rectifico ¿Por qué? Bien Mañana a las 8 de la noche En la última palabra El íntimo Es con Guillermo Coria Él opina lo contrario ¿Qué sé yo? La pelota es de Poncia Aquí recibe Leo Viene para Ernesto Pegale La levantaron para Poncia La saca Melende El goles tenemos Vélez Con Nacional En el José Amalfitani El equipo de Ricardo Además de todas las calidades Que tuvo hoy En otros partidos Ya se advirtió Tiene un estado físico Farías En este año Por lo menos Impresionante Así Zapata Entregándola Para Poncia La busca Belucci La ponte La ponte La ponte